Y para ti Escúchame, te quiero preguntar Si aún me amas y por qué Si a ti te duele como a mí Que estemos tan lejos Escúchame, te lo puedo explicar No fue todo como crees Sé que yo nunca valoré Que sí estabas Voy a pedirte perdón Vine a gritar que te amo Prometo no sufrirás Te amaré más Como nunca te amaron Voy a pedirte perdón Vine a gritar que te amo Prometo no sufrirás Te amaré más Como nunca te amaron Y como yo Nadie te amará Escúchame, te quiero preguntar Si aún me amas y por qué Si a ti te duele como a mí Que estemos tan lejos Que estemos tan lejos Te amaré más Te amaré más Como nunca te amaron Y para ti La quita Y esto es tuyo Raúl Vázquez Alba San Soy el tumbao A lo lejos de mi barrio Ya se reúnen los cañeros a gozar Con su mula Estaban felices de la mano Tabaco y caño en la otra mano llevarán Soy el tambor, acordeón y una guitarra Mi melodía, la trompeta y saxofón Allá por los cañaverales entre cañas Hay una fiesta campesina bien cañón Mueve pa' allá, mueve pa' acá Mueve cañero pa' allá Mueve cañero pa' acá Y son de conga, tabaco y ron Y los mulatos le ponen sabor Mueve pa' allá, mueve pa' acá Mueve cañero pa' allá Mueve cañero pa' acá Los mulatos le ponen sabor Y son de conga, tabaco y ron Soy el tambor, acordeón y una guitarra Mi melodía, la trompeta y saxofón Allá por los cañaverales entre cañas Hay una fiesta campesina bien cañón Mueve pa' allá, mueve pa' acá Mueve cañero pa' allá Mueve cañero pa' acá Y son de conga, tabaco y ron Y los mulatos le ponen sabor Mueve pa' allá, mueve pa' acá Mueve cañero pa' allá Mueve cañero pa' acá Y los mulatos le ponen sabor Y son de conga, tabaco y ron Oye, qué sabor Mueve pa' allá, mueve pa' acá Mueve cañero pa' allá Mueve cañero pa' acá Son de conga, tabaco y ron Y los mulatos le ponen sabor Mueve pa' allá, mueve pa' acá Mueve cañero pa' allá Mueve cañero pa' allá Mueve cañero pa' acá Y los mulatos le ponen sabor Y son de conga, tabaco y ron Mueve cañero pa' acá Mueve cañero pa' acá Mueve cañero pa' acá Y con amor, para ti Zula Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Y ya ves, en eso dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubieras medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendes demasiado tarde ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera guardado los mejores besos de esos que te daba Para alguien sincera que sí le importara Para otra persona que sí los valorara Pero dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubieras medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendes demasiado tarde ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera guardado los mejores besos de esos que te daba Para alguien sincera que sí le importara Para otra persona que sí los valorara Para alguien sincera que sí le importara Para otra persona que sí los valorara Y esto es lo que hay Con el sabor tropical de Puebla La tarde se está ocultando, la noche se acerca ya La música está empezando y vamos todos a bailar Es un ritmo guapachoso, es un ritmo tropical Es un ritmo que devora, nunca, nunca pasará Por eso te invito a que con tu pareja vengas a bailar Yo quiero bailar, vamos a gozar Yo quiero bailar, es el ritmo que está tropical Yo quiero bailar, y vamos a gozar Yo quiero bailar, este ritmo que está tropical Y de Puebla, para todo México Y en mi banda, escucha esto, ya no basta La tarde se está ocultando, la noche se acerca ya La música está empezando y vamos todos a bailar Es un ritmo guapachoso, es un ritmo tropical Es un ritmo que devora, nunca, nunca pasará Por eso te invito a que con tu pareja vengas a bailar Yo quiero bailar, vamos a gozar Yo quiero bailar, este ritmo que está tropical Yo quiero bailar, y vamos a gozar Yo quiero bailar, este ritmo que está tropical Y que sueñen los petales, vaya maestro José Luis Luna Yo quiero bailar, vamos a gozar Yo quiero bailar, este ritmo que está tropical Yo quiero bailar, y vamos a gozar Yo quiero bailar, este ritmo que está tropical Y con amor, para ti Aprendí a vivir lejos de ti, no vuelvas a buscarme nunca más Esto es para ti, vente de aquí, destrozaste en mil pedazos el corazón Te duele tanto verme sonreír, te duele tanto ver que soy feliz Y lo que te perdiste por dejarme llorando, lo que te perdiste por dejarme sufriendo Y lo que te perdiste por dejarme llorando, lo que te perdiste por dejarme sufriendo Y ya me estás pagando todo el daño, pagando tu pecado, sufriendo tus mentiras Aprendí a vivir lejos de ti, no vuelvas a buscarme nunca más No estoy para ti, vente de aquí, destrozaste en mil pedazos el corazón Te duele tanto verme sonreír, te duele tanto ver que soy feliz Y lo que te perdiste por dejarme llorando, lo que te perdiste por dejarme sufriendo Y ya me estás pagando todo el daño, pagando todo el daño, pagando tu pecado, sufriendo tus mentiras, pagando uno Y al mambo, jersey, luna, vaya Y otra vez, el sabor tropical de Puebla Y lo que te perdiste por dejarme llorando, lo que te perdiste por dejarme sufriendo Y ya me estás pagando todo el daño, pagando tu pecado, sufriendo tus mentiras, pagando uno Y yo te perdiste por dejarme llorando, pagando uno Y te perdiste por dejarme llorando, pagando uno Y otra vez, el sabor tropical de Puebla Quisiera bailar con la morena mi vecina Ay, la morena, me coquetea cuando pasa La voy a esperar, a ver si llega el rato al baile Ay, la morena, si me la encuentro me la bailo La morena va llegando, cadereo va meñando Y que chulada de mujer, yo me la aviento otra vez Y yo quiero bailar Pegao, 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 pegao a la morena Y yo quiero bailar, yo quiero bailar Yo quiero bailar bien sabrosón, pero pegao Yo quiero bailar Pegao, 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 pegao a la morena Y yo quiero bailar, yo quiero bailar Yo quiero bailar bien sabrosón, pero pegao Y hasta el Estado de México se baila así La morena va llegando, cadereo va meñando Y que chulada de mujer, yo me la aviento otra vez Y yo quiero bailar Pegao, 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 pegao a la morena Y yo quiero bailar, yo quiero bailar Yo quiero bailar bien sabrosón, pero pegao Yo quiero bailar Pegao, 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 pegao a la morena Y yo quiero bailar, yo quiero bailar Yo quiero bailar bien sabrosón, pero pegao Música Y yo quiero bailar Pegao, 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 pegao a la morena Y yo quiero bailar, yo quiero bailar Yo quiero bailar bien sabrosón pero pegao Yo quiero bailar Pegao, 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 pegao a la morena Y yo quiero bailar, yo quiero bailar Yo quiero bailar bien sabrosón pero pegao ¿Y qué, 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 qué? ¿Qué cumplió? ¿Y qué, 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 qué? ¿Y qué, 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 qué Un golpe de pasión, amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores, nada de nada Oh tú, la misma de ayer, la incondicional La que no espera nada Oh tú, la misma de ayer, la que nos ve a amar No sé por qué Y esto es para ti Y tú, mi amiga oculta, tú Un golpe de pasión, amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores, nada de nada Oh tú, la misma de ayer, la incondicional La que no espera nada Oh tú, la misma de ayer, la que nos ve a amar No sé por qué Y esto es lo que hay Y que, 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 que Oh tú, la misma de ayer, la incondicional La que no espera nada Oh tú, la misma de ayer, la que nos ve a amar No sé por qué Oh tú, la misma de ayer, la incondicional Y orgullosamente De Santa María, Yonacatepec Puebla Solo, sin tu amor Perdido, en el alcohol Lloro, tu traición Las promesas que hiciste el miedo se las llevó Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Y jugar conmigo Ya no te amo Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Y jugar conmigo Ya no te amo Y en México Producciones Reza Báilando, Saúl Solo, sin tu amor Perdido, en el alcohol Lloro, tu traición Lloro, tu traición Las promesas que hiciste el miedo se las llevó Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Y jugar conmigo Ya no te amo Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Y jugar conmigo Ya no te amo Por eso ¿Vas a estar así? Báilando Vivo de vero Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Y jugar conmigo Ya no te amo Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Por enamorarme Y jugar conmigo Ya no te amo Ya no te amo Esto se baila Esto se baila así Ay compay Ve como va Ay compay Y la negra malena Me batea y compa Malena Y la negra malena Es su maldita roga Esa negra que va caminando Esa negra a mi me va a matar Si ella va en su baldita roga Y mi pecho empieza a palpitar Por las tardes esa malena Se va al parque Se va a cotorrear Yo la miro petrificado Ella sabe y se menea más Ay compay Ve como va Ay compay Me va a matar Checa su Maldita roga Checa Ay su caminar Ay compay Ve como va Ay compay Me va a matar Checa su Maldita roga Ay compay Malena La negra malena Me batea y compa Malena La negra malena Y su maldita roga Malena La negra malena Me batea y compa Malena Malena La negra malena Y su faldita roga Y pendele Que propio sabor Gelsa y luna Y esto es lo que hay Y esto es lo que hay Malena Me batea y compa Malena La negra malena Y su faldita roga Malena La negra malena Me batea y compa Malena La negra malena Y su faldita roga Y su faldita roga Y su faldita roga Y su faldita roga Escucha esto, Julio César Luna Ay jaga, no puedo aguantar la risa que me da Yo diga y mira que cosas tiene la vida Y oye ese refrán en voz de la vecindad Ve que cosas tiene la vida Ay jaga, no puedo aguantar la risa Que me da Yo diga y mira que cosas tiene la vida Y oye ese refrán en voz de la vecindad Ve que cosas tiene la vida Dicen tanto el doctor como el bodeguero Tanto Miguelito Suárez como Chipán Lo dicen hasta en palacio aunque desde luego También dicen que es amor a tu vanidad Ve que cosas tiene la vida Y para que lo bailes es este mexicano Ay jaga, no puedo aguantar la risa que me da Yo diga y mira que cosas tiene la vida Se ríe hasta que no quiere reírse más De que cosas tiene la vida Ay jaga, no puedo aguantar la risa que me da Yo diga y mira que cosas tiene la vida Se ríe hasta el que no quiere reírse más Mira que cosas tiene la vida Se ríe tanto el padrino como el ahijado Se ríe tanto el que viene como el que va Se ríe tanto el que baila como el sentado Se ríe hasta el que no quiere reírse más Y un saludo para ti Eddie Valencia Y al mambo Y que, 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 que ¡Ves tu Dios! ¡Ves tu Dios! Ay jaga, no puedo aguantar la risa que me da Yo diga y mira que cosas tiene la vida Díganlo ustedes a ver si no es verdad Y ay que cosas tiene la vida Revilla Records La marca de los éxitos Lionel